¿Qué ha significado? ¿Las expectativas se han cumplido en este tianguis? Sí, la verdad es que las expectativas se han cumplido, estamos muy contentos porque este es un tianguis muy exitoso. Estamos hablando ya de más de 1.500 compradores internacionales, 57.000 citas de negocio. Como ustedes pueden ver, prácticamente todos los stands, los escritores están llenos de gente que está haciendo negocio. Y bueno, para nosotros esta es la gran oportunidad de mostrar los grandes atractivos turísticos y culturales que tiene nuestro estado. La gran oportunidad que estamos esperando y como pueden ver, pues el ambiente que se está viviendo aquí es un ambiente de fiesta como nos gusta en Yucatán. Y la verdad es que estamos muy contentos de poder mostrar a Yucatán para México, para el mundo, pero especialmente de poder recibirles, de poder atenderles a los que están hoy en el tianguis, pero a los muchos más que van a venir más adelante. ¿Con cuántos visitantes cerraría el 2021 Yucatán? Pues mira, no tengo el dato exacto porque estos días de noviembre y diciembre son muy importantes y yo creo que hoy se van a empezar a generar muchos negocios a partir de las fechas de Navidad. Entonces yo creo que el lunes ya vamos a poder tener un balance muy completo de cómo vamos a estar cerrando. Importante la integración de circuitos turísticos regionales con Cancún y los otros estados. Sí, por supuesto. Como tú bien sabes, el principal emisor de turistas en el país es Cancún. Para nosotros nos genera una derrama importante el poder tren y creo que uno de esos grandes turísticos son los que está haciendo el presidente de la República con el tema del Tren Maya que nos va a permitir a que muchos de esos turistas, estamos hablando de millones de turistas que llegan a Quintana Roo, puedan tener también un viaje más largo. Pernoctando a lo mejor en ciudades como Mérida, Valladolid, aquí en el estado de Yucatán y por supuesto la largo y ancho del sureste.